¡Sí, señores! Buenas tardes, se arranca Confrontado, ya llega, sí, ya llegó Confrontado. Bomba en la tarde, 14.39. Somos nosotros, somos los divinos de la tarde, tenemos las primicias a sus cascos. Somos los divinos. Somos los divinos. Atención, hoy una bomba que seguramente te dará daños impensados. Un amor prohibido. Eso que ves ahí, detrás de ese jeroglífico que rueda. Allí tenés la foto de ella y la foto de él. Hoy contaremos compañeros de trabajo en una ficción. Y quizás ya dije mucho, pero la ocasión hace al ladrón. Y aquí, hoy, a la hora de las bombas, ustedes arriesgarán en casa la bomba de la tarde, como les encanta hacer todos los días. Comparten el protagónico de una ficción y una vez más. La realidad supera a la ficción y los besos que inspiraron una historia de amor se trasladan a la propia vida real. ¿Cómo será que te viste? ¡Eh, pa' esta! ¿Qué grito de acá? Bueno, está como loca, Priscila. Atención. Hoy, señoras y señores, cuando las luces se enciendan, cuando las bombas explotan, a la hora de todo, claro, te contaremos un amor prohibido. ¡Y ahí entra! ¡Qué grito de acá! ¡Y ahí va! ¡Y qué! ¡Y nuestro amor! ¡Y qué! A ver, el avance y vamos a ver la meta, por favor. ¡Aaah! 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 Ella es bella, es codiciada, es soltera, pero aprovecha el tiempo, por siempre, ella sabe aprovechar los tiempos. Y él comparte con ella una ficción. Sí. El encuentro se suscitó en un restaurante. Fueron a comer dos veces. Y luego sucedió lo inevitable. Aquí contaremos qué famosa, con su compañero de ficción, están protagonizando un amor prohibido. Van a entrar pistas que nos van a ayudar, como siempre, a dilucidar las bombas de la tarde. Y saber, y solo saber, de quién les se trata. Empiecen a arriesgar en casa. Entra la primera pista. ¡Ay, por Dios! Rápidamente. ¿Qué es esto? Entra la primera pista. ¿El adorno para la mitad? ¿Pero eso es soltero o tiene marido? Minuto, por favor, por favor. Ya van a tener una ronda de preguntas, ya van a tener una ronda de preguntas. Aquí entra, entonces, una cornamenta que se precie. Porque la clave de este amor prohibido es que el hombre en cuestión, el compañero de la ficción de la actriz, no está solo. ¡Ay, no! Por eso aquí se constituye una conquista prohibida porque el cuerno es padre. Es parte de la bomba y la bomba es parte del cuerno. Aquí tenemos, entonces, cuernos a la crema, cuernos con dulce, cuernos en almíbar, cuernos al escabeche. ¡Muertitos de grasa! Esta historia incluye a... No queremos aquí romper una pareja lejos de nosotros. Lo último que quisiéramos. Ni Dios lo permita. Pero, solo que tal vez, y solo tal vez, cuando sucedió este encuentro de ir a comer con la protagonista de la ficción, el actor haya estado en un impas. Es muy probable. El actor haya estado en una crisis. Lo deseamos de corazón. El actor haya interrumpido sobre ese momento porque entonces no habría, en tal caso, ningún tipo de infidelidad. Sí, lo tomaron un tiempo justo. Una vez más, una pareja de ficción que protagoniza un romance que se precie en una novela barra unitario, barra serie, ya veremos de qué se trata, confunde sentimientos y lleva esa pulsión sexual. ¿Qué está sucediendo en el set? Lo lleva a la vida porque eso suele suceder en los tiempos inmemoriales y en los anales de la televisión. Ahí vienen rolando los jeroglíticos en caras. Los caras en jeroglíticos. Aunque usted no lo crea, detrás de esa rongana... No se entiende. Detrás de esa calesita veloz... Sí. De ese caleidoscopio. La idea es que no se entienda rápidamente, ¿verdad? Y la idea es que usted mirando a los hijos se descomponga. Tenemos que llegar a las tres y media con la bomba. Entonces hay que... Rápido. Pero en algún momento esa roldana va a parar. Se detendrá. En algún momento esa rueda girará hasta un punto. Qué fuerte. Y veremos las caras de esta actriz codiciada, famosa, soltera. Sí. Que no cometería ningún delito. Ninguno. Pero en el caso de él, no sabemos si lo fue. Si comentó, no comentó con la pareja, voy a ir a comer con mi compañera, no voy a ir a comer con mi compañera. Mira que salgo. Y por eso la primera pista se constituye y la vamos a colgar acá. Porque de esto no se salva nadie en la vida. Nadie. Nadie. No estarías colgándolo bien. No te estarías. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a dejarlo por acá, porque por ahí no se puede. Un minuto. Pista número dos. A ver. Ay, qué hermoso. Pista número dos. ¿Por qué nuestra asistente, la turquita, agarra? ¿Se puede buscar un plano? ¿Por qué la turquita agarra? ¿Por qué la turquita agarra la pista número dos con ese desdén? Porque perdió dos a cero. ¿Por qué la agarra así? Turca, es la pista número dos. No llores, porque a ver, le tocó arriba. ¿Cómo le ganamos, por Dios? Una camiseta de River Plate, el campeón más poderoso de la historia. Tenemos que avisar que tenemos un poco más con retorno aquí en el piso cuando podamos. Vamos a River Plate. Bueno, muy bien. Aquí, la camiseta de River Plate. Reciente campeón de la Supercopa, anoche de un clásico como ese cero, terminó un superclásico. Preciendo a boca. Es quizás el barrio donde alguno de ellos vive, el barrio de River Plate. Es quizás un lugar donde se encuentran. No me digas que fueron a bailar a Western. No me digas que con esto los boteo a todos. Te diré que la pista es peor. Porque en la zona hay famosos moteles. Sí, sí, están buenísimos. Que conoce todos, Carla. En la zona hay famosos moteles. Están en crisis. Famosos restaurantes. Y tal vez en uno de esos famosos bares. Entonces, ellos se encontraron. Se encontraron en un bar y terminaron en una amoblada. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde terminaron? Amoblada, chicos. Amoblada es una palabra moderna. Amoblada es una palabra moderna. Es de los caballeros de la mesa redonda. ¡Minuto! La pista número uno. Para saber un amor prohibido. Compañeros de elenco. Compañeros de elenco. Ella soltera. Él comprometido. Pero quizás con algún permiso, algún recreo, algún impas. No queremos decir solamente cuernos. Porque tal vez en ese momento él y la chica con la que sale. Que ya diremos quién es. No, diremos quién es. Pero qué hace. No vamos a decir quién es. Qué hace. Ayudarán a saber si fue un cuerno o no fue un cuerno. Pero los cuernos son cuernos importantes. Porque además tengo que decir una maldad. ¿Por qué? Ay, nunca. Cosa que nunca hice. Jamás. En la vida, en la historia de la protagonista de esta bomba, los cuernos han hecho mucho daño. ¡No! En la historia de la protagonista de esta bomba, los cuernos han hecho mucho daño. Por eso no se circunscribe solo a esta bomba. La presencia del cuerno. Más de una vez. Fui muy lejos, ¿no? Tiene una pared llena. ¿Fui fuerte? Date fuerte. Date pleno. Estoy dando mucha pista, chicos. Si están arriesgando ahora protagonistas de una ficción, ella y su compañero, su partener, fueron a cenar por fuera del guión, claramente, porque el guión no decía para cenar. No decía vayan a cenar cuando terminemos de firmar. Porque después empieza con que decía el guión, que no decía el guión. No, no, no. Entonces, no decía el guión, van a comer. No decía. Sin embargo, fueron a comer en dos oportunidades. ¡Epa! Y luego... Postre. Solo Dios lo sabe. Postre, dice Pardini. La segunda pista es esta camiseta de la bomba. Sigue siendo River Plate, papá. Pasión, infidelidad y escándalo es el nombre de la pista de un amor prohibido. Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Pista número dos. Pista número tres. Tres, tres. Por eso. Ay, no, no, somos... Pista número tres. ¡Oh, poquito! La pista número tres... Lamparita. Es una lamparita. Lamparita. Se me prendió la lamparita. ¿Y qué tendrá que ver una lamparita? Pobre idea de producción. ¿Y qué tendrá que ver... ¡Ah! ¿Por qué se presenta aquí una lamparita? ¡Eh! Yo creo que... ¡Oh! ¡Gluto! Pocas luces. Pocas luces, ¿quién? No sé. Él, ella. La tercera en discordia. Mucha electricidad entre ellos. Tendrá que ver con la energía. Una energía caliente entre estos dos protagonistas de una ficción que se fueron a comer juntos. A ver aquí, una lamparita. O de bajo consumo. Si esta se prendiera así de repente sería... ¡Uh! Bueno, una lamparita es la pista número tres. Una lamparita. Me dejó comida. Una lamparita. Aquí hay una historia que incluye. Anoten. ¡Aquí hay una pistola. ¡Aquí hay una pista. Y aquí hay una bomba que incluye una escena entre dos protagonistas de una ficción. Que una vez más confunden lo que sucede en el set y lo llevan tal vez a la vida real. Cosa que nunca pasó. No, bueno. Pero él no está solo. La fricción es. Por lo tanto allí aparecería la infidelidad. Y el escándalo porque la protagonista de la bomba es escandalosa. Actriz, actor y una tercera en discordia. Una cena. Dos cenas. ¡Ay, ay, ay! Y una situación donde una vez más los artistas tienen esta costumbre que empiezan en el set y terminan en otro lado. Pero eso habla de llevarse bien. Habla de un lito grupo humano. Pero es muy bueno de los artistas porque pasan los veranos, pasan los inviernos, pasan los gobiernos. ¡Quedan los artistas! Muy bien. ¡Qué lindo! Es importante. Es muy importante. Siguiente prueba. A ver. A ver. Estamos ahí contando una historia de infidelidad. Por favor. Una historia de cama caliente. Una historia de un amor prohibido de dos actores. Un set se confunde en la ficción. Otra vez, como ha pasado tantas veces, terminan yendo a comer. ¿Y qué papel juega la tercera, la novia de él? ¡Hay cuernos! Empezar a riesgar para saber los protagonistas de la bomba. Próximo pista. La pista número cuatro. Yo voy a traer la cuarta pista. Mirá qué divina. Ay, Rosita rojo. Qué hermoso. ¿Es un ramito de novia? Las pistas traen flores. ¿Te vas a cantar? Pequeñas rosas. Petit. Son bonsai de rosas. ¿Hay algo que me quieras decir? Yo, con tal de casarlos, me caso con vos. No tengo problema. Pero pensá que después se te va a complicar. Bueno, esperá un poquito. A ver, atención. Aquí. No tengo poco a las pibes. No me importa nada. Aquí el libro se casa. Aquí. Aquí. Un ramo. Un ramillete de flores. Yo no sé por qué. No tengo la menor idea. ¿Por qué las flores? ¿Será otro barrio? Claro. Porque a la producción, ante todo, se le ocurren siempre ideas. Se les prende la lamparita. Bueno, muy bien. Mirá lo que tenemos ahí. Tenemos hasta ahora cuatro pistas. Tenemos cuatro pistas para empezar a construir el rap de las pistas. Tenemos cuerno, camiseta, lamparita, rosita. Cuerno, camiseta, lamparita, rosita. Cuerno, camiseta, lamparita, rosita. Cuerno, camiseta, lamparita, rosita. Bueno, muy bien. Son para los pistas. Vamos a ver con qué seguimos. Próxima pista, ¿ya entra? ¿Ya? ¿Ya entra la próxima pista? Ay, por Dios. Muchas pistas, ¿eh? Cuerno, camiseta, lamparita, rosita. Son las cuatro pistas que aparecen para saber qué actriz fue a comer con el protagonista de la ficción que hacen juntos con la leve salvedad de que él no está solo. No. Por lo tanto, es un amor prohibido en caso de concretarse. ¿Y qué? Y que además los antecedentes suelen ser bastante lapidarios para los protagonistas de esta bomba y hace que uno piense que evidentemente hubo una infidelidad. Siguiente pista, por favor. Aquí está. ¿Y qué? ¿Y esto es la casa de papel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparece la máscara? Bueno, esto nos quedó del día que hicimos la casa de papel. La casa de papel. Hay que amortizar los gastos. A mí costó un huevo. Hay que amortizar los gastos. La máscara de la casa de papel, la máscara de Dalí. No es menor este dato. No es menor este dato. Tiene que ver con la casa de papel. Denver. Tiene que ver con... Papel. ¿Cómo estás con él? La casa de papel. Tiene que ver con la casa de papel. ¿Tiene que ver con Denver? ¿Le doy? Digo, con Río. Qué caliente que estás con ese pibe, Denver. Yo con Priscila estaba, ¿sabés qué? Denver. En algún momento tenemos una noticia de romance entre Priscila y Denver. Pará, decilo acá. Pero para cualquier momento. ¿Cómo se hace? ¿Te mensajeás con el chico que hace de Denver? Sí. Hubo de... ¿Sí? ¿De qué sí dijiste que sí? Que es por privado. Hubo de Denver. ¿Mensajeás? Pero... No, 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 no. Fuera de cámara. Fuera de cámara queda fuera de cámara. En cámara... ¿Ah? En cámara aquí tenemos... Bueno, gracias, Priscila, por todo, ¿eh? Bueno, aquí, la máscara de la casa de papel. Sí. ¿Por qué en esta pista tiene que ver? ¿Por qué en esta bomba esta pista puede sumar? Porque hay un atraco. ¿Por qué hay un atraco? ¿Por qué alguien le roba algo a alguien? ¡Epa! El corazón de un hombre se lo disputan las mujeres y uno lo roba. Bueno, la casa de papel máscara, entonces, es la pista 5. Vamos a repasar aquí, entonces. Por favor. Tenemos... Bueno. Los cuernos. Sí. Los cuernos. Porque aquí hay una historia que podría incluir una infidelidad. Bien. Tenemos la camiseta. Sí. Tenemos la lamparita. La lamparita. Lamparilla. La lamparita. Tenemos las flores. Y tenemos la máscara de la serie del momento de la que todos hablan. La máscara que se ponen los ladrones, perdón, de la casa de papel. Ahí está, ¿eh? Bueno, aquí te contaremos. Sí. Como una actriz. Sí. Soltera, bella, famosa, famosísima. ¡Una actriz! Soltera, bella, famosa, famosísima. Sale a comer en dos oportunidades. Por supuesto que él invita. Por supuesto que él invita. Él invita a la cena. Porque si bien ella es una mujer de dinero, no lo permitiría. Porque es una cuestión de caballolicidad. ¿Cómo? Caballolicidad. Y es una cuestión de dinero. Lo importante es ser muy pechoroso. Ya sabemos que el dinero no es todo. ¡El dinero no ayuda! ¡Pero cómo ayuda! ¡El dinero no es todo! ¡Ay, cómo ayuda! El dinero no es todo, pero cómo ayuda. Por eso estuvo la plata también presente. Y fueron a comer. Y él pagó. Siempre. Una actriz. Bella, sensual. Sí. Caprichosa. Sí. ¡Ah, papá! Caprichosa. Y un detalle. Bella, sensual, caprichosa. Sí. Sale a comer con el protagonista de la ficción que protagonizan. Una vez más pareja de novela, serie, lo que sea. Sí. Sale por su lado. Fuera del horario de protección al menor y de protección a la ficción que protagonizan. Fuera del horario de protección al trabajador de la ficción. Ahí va. Y van a comer. Es tarde eso. ¿Y qué pasa si él cumple los años y ella le pone un saludito? ¡Ah! ¡Oh, ya! ¿Y qué pasa si él cumple los años y ella le pone un saludito y la novia de él enseguida detrás le pone un corazón para marcar territorio? ¡Y ojo con vos, nena, que te veo venir! ¿Cómo es tan pegado, tan pegado? Es intuición femenina. A ver, ¿cómo sería la situación, Paula Varela? Cuando estás muy pegado es porque estabas atenta. ¿Cómo funcionan las redes en este sentido? Bueno, las redes funcionan así. A ver, no es, no, no, no. La no influencer. Paola Varela, que quiso conseguir un canje como influencer. Le dijeron, bueno, sos influencer. De una biblioteca. No, escuchá bien, no, escuchá esto porque la verdad que si es quien pienso son tres grosos y bueno, las actrices ni hablar. Él tiene muchas seguidoras. ¿Estás perdida, Paula? No, poco amor propio, Rodrigo. No pinchemos la teoría, Priscila. Habilita la teoría de Paula Varela porque entonces si la chica le pone un feliz cumpleaños y la novia atrás sin que medie otro mensaje de un anónimo. Es marcar territorio, querido. Le pone corazón. Le llama pichín territorial. Así se llama la red de esos. Pichín territorial, Franco Torcha. Quiero decirles que van a ir a incendiar en breve un montón de muchachos la Biblioteca Nacional después de haber escuchado a Paula Varela realmente. Va a haber paro en este país, paro docente hasta el mes de diciembre porque estás en la televisión hablando de esta manera. Lo que demuestra el fracaso de todo tipo de lenguaje, de todo tipo de ciencia de la oración. ¿Qué querés que te dé? Porque te quedaste antiguo, querido de la red social. No se te puede escuchar. Explícame por otro lado ese trapo con lentejuelas. ¿De dónde lo sacaste? De Monumental Moria que el depósito ataca la vuelta. Por favor. ¿Tienes nombres para arriesgar? Yo no sé de quién estás hablando desde temprano. ¿Cómo sabe? Él lo sabe. Él lo sabe. Franco Torcha sabe. Hablamos de un romance prohibido porque de concretarse estos dos protagonistas de una ficción que se fueron a comer tienen la gravedad de que él está con alguien. Y ese alguien es famosa también. Y ese alguien puso un corazón después que la otra le ponga un feliz cumpleaños para marcar un territorio en un pichín territorial que Paula Varela ha caracterizado. ¿Pero quiénes son, Franco Torcha? Bueno. ¿Pero te parece que es momento ya? ¿Les parece, chicos? ¿Es momento? Es muy temprano. Bueno, ok. Esa es la Campisi, Jimena Campisi. Protagonista de la primera, de la primera, de la primera ficción. ¿Qué hicieron eso, Jimena Campisi? ¿Te parece, te parece traer eso a este programa? ¿Pero Campisi está de primera figura desde que yo había aparecido? ¿Y él quién es? ¿Y él quién es? ¿Te parece? Esa es Campisi. ¿Y él quién es? Y él, bueno, obviamente es el bañero de Marley, Leandro Pina. Hay un corte, quédense ahí, arriesguen en casa. Contamos el amor prohibido y una tercera discordia. Actriz famosa, actor, su compañero de la ficción y otra actriz que sería la novia de él. En un minuto. No se muevan, porque no se trata ni de un émulo, ni de un socias, sino de verdaderos protagonistas de los que sabrás nombre y apellido en las bombas de la tarde. Quédate ahí. Hay una tremenda interna familiar por la película del potro Rodrigo, porque Ulises Bueno, el hermano Rodrigo ha dicho que en realidad su hijo Ramiro aceptó dar los derechos porque es un chico de mente, chico de cabeza, ¿no? Y no está bien asesorado, pero claro que la plata le suma y que por eso dio los derechos para que se haga la película sobre su padre. Pero la familia de Rodrigo, la familia natal, el hermano, la propia Beatriz Olave, no están muy convencidos. Así que hay una gran interna con este tema y tenemos con Caro, en el móvil a Gustavo, la Urraca Pereira, que es amigo... Está solo, no está con Caro. Que es amigo de toda la vida de Rodrigo y que ha hablado bastante de los medios en los últimos tiempos. Hablar con él, por supuesto, es conocer un poco la palabra de Rodrigo Bueno. Gracias por atendernos, Urraca. ¿Cómo andás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Vos creés que Rodrigo estaría contento con que se haga una película sobre él? Yo creo que sí, él tenía pensado hacer una obra de teatro. No sé si en estas circunstancias, pero sí estaría contento con que se haga una película sobre su vida. ¿A qué te referís con estas circunstancias? ¿Cuál es lo que te hace entrar en duda un poco? ¿Qué es lo que te hace ruido? Y la poca participación de la gente que estuvo realmente al lado de Rodrigo. Siento que esta película va a reflejar mucho más lo que es Los Amigos del Campeón que lo que sea la vida de Rodrigo. Pero bueno, hay que esperar que esté la película y ahí veremos. En ese caso, lo que dice la familia, sobre todo el hermano Ulises y un poco también la madre, Betty, es que no todos fueron consultados si querían que ellos estén interpretados por otros. Obviamente, la película, por ejemplo, Beatriz Olave va a ser Florencia Peña. ¿Vos creés que la familia está contenta? ¿Has hablado con ellos? ¿Cómo lo están tomando? La familia, digamos, natal de Rodrigo, su madre, sus hermanos. Sé que ellos, si bien están de acuerdo con que Ramiro haya cedido los derechos, ellos no quieren participar de todo esto que es la película de Rodrigo, porque la verdad que para ellos es un tema que los ha hecho sufrir mucho. A Beatriz especialmente la tuvo mucho tiempo mal y bueno, con la ayuda de Flavio y de Ulises trató de salir un poco. Y bueno, ahora todo esto remueve, porque obviamente en la película no van a contar que Rodrigo era una carmelita descalza, hay que contar cosas de la vida de Rodrigo y hay que contar, por supuesto, la muerte, que en eso, por supuesto, que no está de acuerdo su mamá en ver nuevamente todo lo que fue ese trágico accidente. ¿Ves? Porque, por ejemplo, Florencia Peña va a ser justamente de Beatriz Olave, acá nos contó que estaba inspirándose, incluso dijo que en algún momento por ahí la quería conocer o algo. ¿Ves, digamos, los papeles, por lo menos los roles que son los adecuados para vos, Urraca, los que se eligieron, las actrices, Jimena Varón, que también va a estar actuando? Y lo que pasa es que si haces una novia de Rodrigo, tenés que hacer todas. Tengo entendido que el personaje de Jimena va a representar un poco lo que eran las mujeres de Rodrigo. Jimena va a ser Marisa Bali, ¿no? Creo que no es así, que va a representar a una sola. Jimena va a ser Marisa Bali, que es un poco como la novia. Mediática. Mediática, sí. Y la novia que vos, más allá de sus mujeres, la madre de su hijo, su última mujer, pero vos también pusiste mucho ahí la luz sobre el tema, si el tema lo mejor del amor fue para Marisa, no fue para Marisa. Marisa quedó muy ofendida contigo. Ella mostró un papel, ¿eh? Manuscrito de Rodrigo. Bueno, pero, chicos, hay un video en YouTube de una nota de Rodrigo, porque también se me cuestionó por lo que yo había dicho. Sí, por eso te digo. Sobre el tema lo mejor del amor. Yo hablé con el arreglador, el autor es Rodrigo, y él me contó que Rodrigo no lo hizo para Marisa Bali al tema. Y hay una nota en YouTube de Rodrigo en Crónica. Es una nota muy larga, pero donde Rodrigo explica de boca de él cómo fue el tema lo mejor del amor. Fue una historia que él vio de un vecino, pero bueno, lo cuenta él. En un video de YouTube está. Ahora, vos recién, porque me quedé con algo que no quiero dejar pasar, dijiste, no lo van a pintar a Rodrigo como una carmelita descalza. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué podríamos ver de él? No, me refiero que todos los seres humanos en la vida tenemos cosas buenas y nos hemos enojado, nos hemos peleado con alguien, tenemos una vida. Entonces, la película tiene que reflejar lo que es la vida de Rodrigo. Pero vos preferirías un rata que aparezca... Ahora, por ejemplo, se está viendo la serie de Sandro, ¿no? Donde vemos una versión edulcorada de Sandro. Claro, claramente una versión, digamos, una biografía autorizada por Olga Garaventa, donde no se muestran todos los fantasmas y mitos que habría sobre Sandro, sobre su sexualidad, sobre sus hijos no reconocidos o reconocidos, todo lo que hay sobre Sandro, de eso no se habla. No, es el ídolo, ¿no? Es el ídolo intocable. Pero está revisado por alguien que conocía muy bien a Sandro. No, 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 está 100% autorizado por Olga Garaventa. Sí, está bien. Pero por supuesto, Olga Garaventa es una persona que conocía al 100% a Sandro. Pero puede elegir qué quiere mostrar y qué no del marido. Puede elegir, esto no. De esto no hablo. Es ella quien ha elegido qué mostrar, qué no. ¿Y qué no habría que mostrar de Rodrigo entonces? No, lo de Rodrigo se puede mostrar todo, porque no tiene... Rodrigo era una persona muy transparente que no ocultaba nada. Vos lo veías y el tipo te decía todo. Aquellos que lo conocieron, los que le hicieron notas y todo, saben que Rodrigo era un tipo muy abierto y no tenía problema. Lo que me refiero es cómo se cuenta la vida de Rodrigo. ¿Quién la cuenta la vida de Rodrigo? Pero ¿contás algo real de Rodrigo o estás contando algo que te dijeron alguien que no lo conoció? Lo que pasa, Gustavo, es que vos dijiste recién que la familia no quiso meterse como a ver qué era lo que iban a hacer o no. Que Betty no quiso saber y que prefirió no meterse, no involucrarse. No es como en el caso de Olga Garaventa, que decidió qué mostrar y qué no. Ustedes lo dejaron librado al azar. A ellos lo consultaron después. No tuvieron esa posibilidad. Una vez que ya habían arreglado con la pelota. No, y al margen de que la forma que... A mí, por ejemplo, la chica de la película me llamó diciéndome, mirá, yo hice la película de Gilda, voy a hacer la película de Rodrigo, necesito que me contés cosas de Rodrigo. ¿Y por qué te tengo que contar cosas de Rodrigo? Gustavo, te consulto esto. Claro, no, porque yo hice la película de Gilda y... Claro, sacó chapa. Lo mejor con Gilda, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, pero... La pregunta, digo, vos que lo conociste tanto, Rodrigo, la familia lo conocía, digo, conocía todo lo que era la gira, todo lo que era el movimiento de Rodrigo como para autorizar y decir esto es real y esto no. Porque, digo, un tipo como vos que lo conocía a las 24 horas, vos sí estás autorizado. ¿Y la familia? Yo no estoy autorizado, su familia es la gente más autorizada. Yo compartí, le agradezco a Rodrigo que me dejó compartir desde los nueve años. Su mamá vivía en la gira con nosotros. O sea, hay muchas historias, muchas anécdotas, anécdotas en los bailes que se pueden contar de Rodrigo cosas buenas que nos han pasado, cosas malas, por ejemplo, que vas a un baile y el tipo del baile se te va con la plata. O sea, y te quedaste en Santiago del Estero, que se te hacía un mango para volverte. Quiero hacerte la última pregunta. Las cámaras se prenden y la familia de Rodrigo siempre está bien, siempre hablan bien. Ahora, cuando las cámaras se apagan, ¿está todo bien o hay guerras internas? No, guerras internas no hay, está todo tranquilo, por supuesto que cada uno tiene su forma de pensar, su parecer y su sentimiento hacia Rodrigo y hay gente de la familia que... Rodrigo no se toca. Estás ahí, ¿eh? Estás ahí que el que querés contar no querés contar, porque me decís que está todo bien, pero... No, no sé qué querés que te cuente. La familia le permite a Ramiro que haga la película, pero bueno, no están de acuerdo. Claro, no están de acuerdo. Eso está claro. Está claro que Ramiro... Pero tampoco se lo impidieron, que bueno. No, porque bueno, es el hijo también, ¿no? Obvio. Gracias, Urraca, te mandamos un saludo, Gustavo, ¿eh? Gracias por esta charla con nosotros. Gustavo, la Urraca Pereira, amigo de Rodrigo de toda la vida, que también tiene sus reparos con esta película, que está dando mucho que hablar y que hay mucha polémica. Después del corte a sus cascos, la bomba del día se devela. Las pistas finales, repaso de pistas, ustedes arriesgan, amor prohibido, un triángulo, una mujer... Son todas las famosas, cool, jóvenes divinas, ¿eh? ¡Ay, no te... ¡Ay, por Dios! ¡Del momento! ¡Del momento! ¡Bomba impoluta! ¡En un minuto! Serán dos, serán tres, pero no muchos más. ¡Aww! 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 Señoras y señores, ahora sí a sus cascos para develar la bomba de la tarde. Como cada tarde esperás este momento. El momento en el que vamos a develar los protagonistas de una bomba circunscripta. Una bomba de amplia desacencia. Una bomba de espectro absoluto y de daños colaterales mayúsculos. Una bomba tremenda porque aquí tenemos un amor prohibido. Protagonistas de una ficción, la actriz codiciada, soltera, bella y sensual, caprichosa y bonita. Se encapricha con el actor de la serie y cuando ella se encapricha no hay nada que hacer. Va directamente, cama caliente. Pero claro, él está con alguien, actriz también, muy bonita. Que no le va en saga a la otra. Por eso diremos que la protagonista de la ficción es Morocha. Y que la mujer, novia, simpatía del actor de la ficción es Rubia. Y una vez más aquí tenemos este triángulo. Pistas que repasaremos antes de conocer las próximas. Pistas. No hemos tenido todavía pista visual. ¿Habrá pista visual? Bueno, a ver, la pista número uno. Y no tenemos la pista viva. Son los cuernos. Y cornichelli. Los cuernos en elemento uno porque aquí. Ven a ver. Las salidas a comer que tuvo la actriz con su compañero de elenco se puede haber constituido una situación de infidelidad. En la pista número dos tenemos una lamparita. Minuto negra que estamos repasando las pistas, Gerida. Se desespera la negra. Un minuto negra. Repaso de pistas. Pista número tres. La pista número dos era la camiseta. La camiseta es la dos. De River, del mejor. La lamparita es la tres. Las rositas son la cuatro y la cinco es la máscara de Dalí. Como usan los protagonistas de la casa de papel. Pregunta la negra rápidamente. Ronda de preguntas. Arranca Minibar. Arranca. No, 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 no. ¿En la entrevista que a su marido, a la persona que tenía en ese momento, le gustaba jugar con bombillas en la cama? ¿Qué le gustaba jugar con bombillas en esa? Está perdida. La negra pregunta si a la actriz en cuestión le gustaba jugar con su marido anterior con bombillas en la cama. ¿Qué hacían con las bombillas? No, no, no. No conteste. No conteste. No conteste. No conteste. No conteste. Ronda de preguntas. Guillermo Pardini, por favor. Guillermo Pardini. Develamos la bomba. Amor prohibido. Triángulo. Compañeros de elenco y una tercera mujer, por favor. ¿Hay hijos en común con esta pareja? ¿Entre quiénes? No, no, no. Son amantes, son amantes, Pardini. No, 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 hablo del matrimonio, hablo de la pareja, no del amante. No, no hay hijos. Si la chica protagónica tiene hijos. No, él está contando dos amores, tiene hijos con él. Acá, hay una pareja y una tercera. No, no hay hijos, no hay hijos. No hay hijos en el estoico. ¿Vista visual? ¿Vista visual, un minuto. ¿Vista visual? Triángulo amoroso. Escándalo. Edabus, amante. Ah, chicos. Eda Bustamante, ícono sexual de la Argentina. ¿Qué tendrá que ver Eda Bustamante? Como el otro día, Leonor Benedetto. Anotá, Eda. Anotá, Eda Bustamante. Anotá, Bustamante anotá mejor. Mucho más el apellido, porque va a sonar mejor para la rima. Bustamante. Bustamante. Era Eda Bustamante. Era Eda Bustamante. La ficción es donde está Estamante con este muchacho. ¿Está ahora en pantalla o se está por estrenar en breve? Ah, es un dato muy fuerte. Mi amor, dalo. Es un montón. Es una ficción por estrenarse. Es una ficción que se está grabando, que se grabó, pero se estrena en breve. A una de estas mujeres, ¿le gusta así juguetear con políticos? ¿Juguetear? ¡Qué pregunta! ¿Pero qué querías juguetear? Y la respuesta es sí. ¿Le gusta juguetear con políticos a una de las protagonistas? Por favor, la última pista. No, esa quiero. Quedé entre esta. Por favor, me encanta esta pista. ¡Ay, qué linda! La costillerita que ya no va a pasar. Una máquina Singer. No digas la marca. ¡Ay, chicos, una marca! ¡No se puede! ¡Máquina de coser! 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 Es casi como la hamburguesa, que ya no hay ni marca la hamburguesa. Bueno, aquí entonces. La camiseta, los cuernos, la lamparita, las flores, la máquina de coser, la máscara de Dalí y Eda Bustamante. Cuerno, camiseta, lamparita, rosita, Dalí Bustamante. ¡Cuerno, camiseta, lamparita, rosita, Dalí Bustamante! Y entre todas estas pistas juntamos los nombres de la bomba. Y entre todas estas pistas damos la bomba en la tarde y arranca Maju con todas las tardes. Y aquí entonces hablamos de una pareja de la ficción. La actriz se encaprichó con el compañero, como se ha encaprichado con varios en el pasado. Fueron a comer, le puso un feliz cumpleaños y la novia de él puso un corazón para marcar territorio. Estarían después de dos cenas muy cerca y una vez más ficción se confundió con realidad para Juanita Viale, su compañero en la serie de Netflix, Eda, Andrés Belencoso y Luz Cipriota, la novia de él que están llamando a ser con sobre la bomba. Ahí entonces tenés la resolución. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Me dejaste en una pieza. Ahí tenés todo. Están haciendo una ficción que estrenan. Están metas a dar notas juntos, fueron a comer juntos. Él está con Luz Cipriota y de la cena a la cama hay una letra de diferencia. Pero andás a ver. Y entonces veremos cómo termina esta historia. Si en un romance splert o en una cosa más importante. Mañana, guerra de hermanas. Mañana dos de las hermanas más famosas de la televisión enfrentadas. Mañana, después del show del problema en este programa que es una... ¡Bomba! ¡Mañana! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!